...y como el caso de Jorge Fandermolle. Desgraciadamente en estos tiempos que ocurren, si no apareces en televisión, no existe para mucha gente. El trabajo cultural que uno viene haciendo, de solidaridad o de cultura, realmente no tiene una difusión como tuviera. Entonces, ese problema es que agregamos mucho. No tenemos una difusión para que nos conozcan. La gente en este momento, o siempre, pero no compra cosas que no conoces. Por lo menos que te escuchen en radio y que veas en la televisión. Entonces, para mí es muy importante esto. Le agradezco mucho a Armando y a su producción. A veces canta en milongas y la milonga no sabe. Le nacen mares por dentro, que se mezclan con su sangre. Y el sur, el sur como un sentimiento que en la milonga se sabe. Cuando canta con el alma, si hay otro mundo, quién sabe. Le crece en viento a las cuerdas y la guitarra en el aire dibuja sus alas nuevas. Y la milonga lo sabe. Cuando se esconde una pena, que la milonga no falte. Como dulce compañera, en remenor por las tardes, abraza fuerte comida. Pa' que el olvido se espante. Que si te rosa el dolor, que nunca avisa y se te hará. Se suele cantar mejor. Y pa' que el recuerdo amarre, la milonga se lo suyo y la muerte se distrae. Mi patria andaba de viaje por otras tierras distantes, sin un norte por banderas. Mi corazón de estandarte llegó hasta aquí por milongas. Dice que quiere quedarse. A veces canto en milongas, por si la vida no alcance. A veces canto en milongas, por si la vida no alcance. Gracias. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mira, es Manuela, Manuela Torres. Sí, como no, Manuela Torres, por favor. Encantados. Y el señor que se va a encargar de darnos de comer. Encantados. Este, creo que te va a caer muy mal. ¿Por qué? Esto que vamos a comer, porque pues, como que no estás identificado. Puras engordadeces. Como que estás inmensamente identificado con ese tipo de comida, ¿no? Usted lo dice por mis ojeras, ¿no? Por mis ojeras, por todo el tipo. Solo te falta el camino. Usted lo sabe. Me encanta la comida árabe. No sé distinguir así como que los nombres todos. Pero soy un buen consumidor. En Argentina se come comida árabe muy buena. Ahí existe una colonia árabe bastante numerosa. Y además, este, con una economía muy buena, ¿verdad? Como todos los señores que son siempre unos grandes comerciantes.